Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Fue enochecido pelo Su voz dormida el beso Y comparar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella ya me olvidó Yo sé Yo, yo no puedo olvidar de 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 Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Fue enochecido pelo Su voz dormida el beso Y comparar la fiebre Que me llevó a su entraña Y soñamos con hijos Y soñamos con hijos Que nos robó la playa Ella, ella, ella ya me olvidó Yo sé Yo, yo no puedo olvidar de Y soñamos con hijos 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 Gracias por ver el video.